Muy buenas a todos compañeros pescadores, quiero mostraros este producto EGI que he comprado en la tienda Niwecheng Store, he pillado estos 6 colores, creo que hay 10 disponibles, me parece un producto muy bueno en calidad-precio, porque tenemos unas excelentes coronas de pinchos largos, bien terminado, la tela viene bien pegada, igualmente siempre me gusta reforzarlo con una línea de cianocrilar, pues de la cola hasta la punta y darle una gota también ahí en el hilo del morro, tienen SEAT y todo por 1,85€ la unidad, me parece un producto excelente. Estos colores, este azul, me funciona muy bien también y luego tenemos la combinación de este naranja y rosa, lo vais a ver en la acción de pesca, el buen rendimiento que le podemos sacar en las siguientes jornadas de EGI.